Chico, Chico, Chico Chico, Chico 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 Que te pongo a irme a verme 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 Impala Lo que rechaba Nos dejaba con tu pala Del peces todo va a ser estaba Del peces todo va a ser estaba Chico en el perechaba De mi cablo el cabre Pero chico en el perechaba 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 ¡Suscríbete al canal!